Hay que devolverle a Dezo el peso específico que una vez tuvo en la comarca. Alexander Gargartanais. Soy de una generación que piensa que la política es importante en nuestra vida diaria. Y la que se hace en el Intamito es clave para los ciudades de Zotarras. Creemos sinceramente que los problemas más importantes son los más cercanos. Y con tu ayuda los vamos a resolver. Dezo, por su ubicación, está muy industrializada. Nos preocupa la contaminación ambiental, acústica y lumínica que afecta al pueblo. Y el tráfico intenso. Nos importa del mismo modo el primer sector en Dezo. Ya que constituye una herencia para las generaciones futuras y un emaneje al trabajo de nuestras vaserrizarras. Nos comprometemos a consultar a la ciudadanía y decirnos que es clave para Dezo. Y a mantener un canal de comunicación permanente con las asociaciones del pueblo. Soy Alexander Gargarza, candidato de Podemos a la alcaldía.